Aquí haciéndome güey para disimular. Paciencia, paciencia. Le vamos a ir poniendo globos a desconocidos. El perdedor se va a comer un taco de comida para gato. Déjame disculpar un ratito. Bienvenidos. El reto de hoy está increíble. Mi amor. El día de hoy vamos a hacer una competencia entre mi esposo Vanas y yo. Le vamos a ir poniendo globos a desconocidos. Si te gachan, pues pierdes. Se trata del que primero llegue a tres rondas. Que gane tres rondas. Exactamente. El perdedor, que obviamente no voy a ser yo, se va a comer un taco de comida para gato. Así que mucha suerte porque la vas a necesitar, mi amorcito. Ya veremos, yo hablo en la cancha. Pues, pues, ya veremos. Estoy muy tramposo. No soy tramposo. Seguramente vas a hacer una trampa. Soy inteligente. Algo vas a hacer. Bueno, ya, vámonos. Porque solo así ganas. Ah, sí, es para allá. ¿Qué estás haciendo, pedazo de imbécil? ¿Acaso no lo viste venir? Venga que se puede. Venga que se puede. Eh, además hay puros globos tuyos. Hay puros globos rosas. Tenemos los mismos globos. Veo, veo nuestras primeras víctimas. Entonces, si yo pongo un globo y tú no pones nada, me llevo la ronda. Va. Cámara. Yo ya voy a actuar. Ay, Celeste ya puso dos, güey. Celeste ya puso dos. Mi mente es superior a la de los demás. Carajo. No, tenía que ser en ella. Tenía que ser en ella. Tramposa. Ay, me cachó. Perdón, estábamos haciendo un reto. ¿Disculpas? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Cuántos globos, rositas hay? ¿Cuatro? Hay tres. Hay cuatro. Cuatro y dos, míos. Me ganó. La primera ronda me la ganó. Déjame te desarmo, perdón. Me la ganó. Me la ganó. ¿Eres amiga de mi hermana? No, mamá. ¿Neta? Ay, mándale una foto. Pues un saludo. Me la ganó, mi hermana. Nos encontramos a tu amiga, Kunis. No, no. Gracias por participar. Sin darte cuenta, perdón. Me la peló, me la peló. Güey, no actúe rápido. Primera ronda me la llevo yo. Mira, un pudín de cookies and cream de Oreo. Qué rico. Suena muy monchoso. No. Ya valió madres. Ay, ay, ay. No, no. Güey, se fue. Se fue y lleva un globo mío. Se fue y lleva un globo mío. Ándale, ya estaba festejando y valió. Vamos, go. Se dio cuenta, empate. Se dio cuenta, empate. ¡Feliz cumpleaños! ¿Tu cumpleaños? No. No, bueno, feliz casi cumpleaños. Feliz no cumpleaños. Feliz no cumpleaños. Feliz no cumpleaños. ¿A quién viste? ¿La viste allá, va? Que trae el globo. Sí, te vi a ti, te vi a ti. Tenemos dos. Ándale. Pero vi tu risa. Atrapada. Ándale. Ándale, vamos. Uno a uno. Gracias. Aquí haciéndome güey para disimular. Paciencia, paciencia. No viene nadie, güey. Hoy nadie quiere comprar gelatinas, ni vinos, ni café. Hoy no. Ni galletas. No. 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 No, no. 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 Disculpa, ¿este de Red Velvet está en cuánto? Este le sale 199.50. ¿199? ¿Y solo hay de esa presentación? Tenemos este de cero azúcar. Ok, ok. ¡Gol! ¡Maldición! ¡Gol! ¡Muy fácil! Pero ahorita vamos 2-1. Nomás digo eso, me falta uno para ganar. ¿Y quién va a comer taquito de comida de perro? ¿Quién va a comer taquito de comida de perro? ¡Tú! ¡Vamos! Ahora empiezo yo, ¿verdad? ¿Empezaste tú las horas? Tú empezaste esto del chavo. Te digo que todo, por favor, si no, no ganas. Tengo miedo. Pero dile quién fue, dile quién fue. A mí no me callaron, yo le puse un globo. ¿No? Yo puse un globo. ¿Quién fue? Yo logré poner un globo. ¿Quién le puso ese? ¿Ves? ¿No vieron? Nadie creyó que estaba mala. ¡Yo no fui! Y ya perdía. El globito. ¿Quieres llevarte el globito? No, pero te regalo otro porque este tiene... Mejor una rosita, uno que esté más bonito. Todo tuyo. Vale. Hasta luego, hermosa. De nada. Cuídense mucho, que estés muy bien, ¿eh? No, ma... Entró un post. No, desempate, desempate. Ni siquiera vamos empatados. Desempate. Muerta súbita, muerta súbita. O sea, no, se acabó y gané. ¿A mí no me descubrieron? Pero a mí tampoco y yo logré poner un globo, pelas. Perdimos a Stark. Mi momento favorito... ¿Quién ganó? Con trampas tú, porque me tocaba a mí poner el globo primero. Pero no te animaste, entonces yo vi... Te tenías que esperar a que yo lo hiciera. Yo vi la oportunidad y dije... La neta, este video es el video más abusivo que te he visto. Fuimos timbados. Timbados. Embaucados. Fuimos embarajiñados. Abusivo por ganar. Los comentarios si gané legal o no. Ustedes y yo sabemos que no ganó legal. Legal o no, aquí hubo un ganador y hubo una perdedora que va a tener que cumplir el castigo. ¿Te acuerdas cuál era? Producción. ¿Qué? Lo más importante. Aquí todo además frío. Una gatita que le gusta el mambo. De comida de gato. Así que por favor, hazme los honores. Detén la tortilla ahí. ¿No? Está bien dura. Comida de gato. Huelela. No, no, no. Mira nada más. ¡Te lo vi! Uso mi imaginación, parece deshebrada. Carne deshebrada, es carne deshebrada. Limón, wey, cebollita y cilantro. No, pues si no es premio. Por favor, denle pulgar arriba si quieren una segunda parte. Y mi amor, llegó el momento. Ya, ya, tienes que cumplir, tienes que cumplir, mi amor. Yo siempre cumplo castigos. Ay, Dios mío. Tú puedes. Tú puedes, tú puedes. Arriba, abajo, al centro y para adentro. No, no, pruébalo bien. ¿Está rico? Bueno, denle pulgar arriba, suscríbanse y nos vemos en el siguiente. ¿Estás bien? No. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Muchas gracias a la casita por haber hecho posible este video. Los quiero mucho. Hola, ¿quieres un globo? Sí, pero dejo que deje de llorar. No, 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 no. No, no, no.